¡Hola! Les damos la bienvenida a este vuelo de Iberia en nuestro nombre y en el de Madrid. Antes de despegar, tenemos que darles unas instrucciones de seguridad. Es importante que presten atención. Durante el despegue y aterrizaje, los dispositivos electrónicos deberán permanecer desenchufados y en modo avión. Recuerden que este avión dispone de conexión Wi-Fi y que podrán utilizarla sin restricciones, manteniendo el modo avión desde el momento de cierre de puertas y hasta su salida del avión, salvo que la tripulación les indique lo contrario. Si han traído equipaje de mano, por favor, colóquenlo en los compartimentos situados encima de sus butacas o debajo de sus asientos delanteros, dejando despejados los pasillos y salidas de emergencia. Durante el despegue y aterrizaje, compruebe que su mesa está cerrada, el asiento en posición vertical con el reposabrazos bajado, el reposapiés plegado, el cinturón de seguridad abrochado y la cortinilla de su ventana abierta. Por su seguridad, les recomendamos que mantengan su cinturón abrochado. Por favor, place your hand baggage in the overhead locker or under the seat in front of you, making sure not to block the aisle or emergency exits. During take-off and landing, please check that your table is folded away, your seat is in the upright position with the armrest down, your footrest is folded away, your seatbelt is fastened and the window blind is open. Por su seguridad, les recomendamos que mantengan su cinturón abrochado y visible durante todo el vuelo y siempre que la señal luminosa lo indique. Para abrocharlo, inserten la trabilla en su enganche correspondiente. Para soltarlo, simplemente levanten la lengüeta del enganche. Keep your seatbelt fastened and visible during the flight and whenever the seatbelt sign is on. To fasten the seatbelt, insert the tag into the buckle. To unfasten, simply lift up the flap on the buckle. This aircraft has 10 doors or marked exit. In the unlikely event of having to use the evacuation slides, follow the lighted path, leave all baggage behind and remove high-heeled shoes. Este avión tiene 10 puertas de salida señalizadas con la palabra EXIT. En el caso de tener que usar las rampas de evacuación, siga la senda luminosa, deje todo su equipaje y quítese los zapatos de tacón. Debajo de sus asientos encontrarán un chaleco salvavidas. Sáquenlo de la bolsa y para ponérselo, introduzcan la cabeza por la abertura y pasen la cinta de atado por detrás de su cintura, enganchando la fijación de la hebilla de un extremo a otro y tirando de la cinta para ajustárselo. Para inflarlo, solo tienen que tirar con fuerza del tirador de plástico rojo o soplar por el tubo. Y recuerden, nunca deben inflar el chaleco dentro del avión. En caso de despresurización de la cabina, se abrirá automáticamente un compartimento sobre sus asientos, que contiene máscaras de oxígeno. Tire de la suya, colóquela sobre su nariz y boca y respire con normalidad. Después, preste ayuda a quien pueda depender de usted. Recuerden que para evitar poner en peligro la seguridad de este vuelo, no está permitido fumar o usar dispositivos que liberen nicotina en ningún caso. Y no olviden que tienen más información en las instrucciones de seguridad que encontrarán en la bolsa delantera de sus asientos, como las vías de evacuación, el uso de máscaras de oxígeno, chalecos salvavidas o la posición que deberán adoptar en caso de emergencia. Además, tengan siempre en cuenta las señales y demás elementos informativos. El bolsa de la literatura en frente de usted contiene más información sobre instrucciones de seguridad, como las rías de escape, el uso de máscaras de oxígeno y jacos de vida, y la posición para tomar en una emergencia. Además, siempre preste cuenta de cualquier señal y otros elementos de información. Muchas gracias por su atención. Esperamos que disfruten de un feliz vuelo. Haremos todo lo posible para que así sea.